Bueno, a trabajar se ha dicho ¿A mí quién me está molestando a mí? ¿Aló? Hola mi amor Dime amor, ¿qué pasó? Porque ando un poquito ocupado Ya sabes que yo siempre me mantengo ocupado Oye, nada más quería avisarte ¿Te acuerdas de Daniel? ¿Qué Daniel? Mi ex de la escuela Ah, el muchacho que no trabaja y tiene ocho novias ¿Y qué pasó con él? Bueno, es que me escribió hoy que hace mucho que no me ve Y así que a ver cuándo nos veíamos Y pues hoy voy a ir a comer con él Ah, vaya, está bien entonces Así como está la situación Está bien que aproveches la oportunidad Ya que te está invitando Porque ya sabes que Hoy en día está un poco difícil la situación El precio de la comida se ha elevado mucho Así que hay que aprovechar entonces Ah, y por si te sobra un poquito de comida Me traes Y pues estaba pensando en ponerme una falda O un short O un vestido acá pegadito y súper cortito ¿Con qué se me ven mejor las piernas y los pompis? Pues la mera verdad no te podría decir Y mira tú que hay que mira tú que pones Porque lo que tú quieres es llamarle la atención A ese muchacho que tiene ocho novias Y pues ahí mira tú entonces yo no puedo decirte nada Y me estaba diciendo que hace mucho, mucho que no me ve Bastante, tú es que tiene muchas ganas de verme Pues anda, no dejes de pasar esa oportunidad Ya que te está invitando, anda entonces Y me estaba diciendo que juega americano ¿Y qué tiene que ver si él juega americano o no juega americano? Entonces tiene acá unos brazotes y un cuerpo enorme Y acá unas piernas con ganas y todo No, no crees que me lastime si me abraza Ah, tiene unos brazotes grandes No creo que te lastime porque lo que va a hacer es abrazarte No creo que te va a lastimar Y me estaba diciendo que después de eso podíamos ir a su casa ¿Cómo así? Que él te invita a la casa de él ¿Y qué van a ir a hacer en la casa de él? A jugar play o a ver películas o así Ah, vaya, está bien Entonces yo digo que vayan a comer primero Después van a la casa de él a ver películas Y me... ¿Y por qué no eres celoso, cabrón? No es que no seas celoso Bien sabes que no me gusta la idea de que vas a salir con tu ex ¿Pero qué quieres que haga? Y si yo te digo algo, te enojas Y si yo no te celo, te enojas Pues sí, no manches, ¿no entiendes o qué? ¿O sea que vas a dejar que cualquier hombre entre a tu territorio y se lleve a tu mujer? No es que estoy dejando que cualquier hombre se lleve a mi mujer Sino que te estoy dando el gusto porque eso es lo que tú quieres Lo que quieres... ¿Reacciona, güey? ¿Reacciona? La que tiene que reaccionar eres tú Porque lo que tú estás haciendo, eso está muy mal Por algo me quiere ver De seguro todavía siente cosas por mí Por supuesto que todavía siente algo por ti Y tú también todavía sientes algo por él A ti te vale madre A mí no, yo solo te estaba dándote el gusto porque eso es lo que quieres Ya entendí ¿Entendiste qué? ¿Y ahora de qué hablas? ¿Qué es lo que entendiste? No me celas porque no me amas Ahora ya vas a seguir con ese cuento Si yo no te celo es porque no te amo Hablamos al rato, hombre Tú no tienes nada que hacer Por eso estás ahí de verre hinchuda Yo estoy muy ocupado en mis negocios Hablamos al rato, ¿ok? Adiós ¡Qué suerte la mía, hombre!